Hola, buenas tardes. Nos encontramos otra vez en el plato de Viva la Vida para otra receta, otra recetita casera muy sencilla. Hoy vamos a trabajar el calabacín. El calabacín siempre lo conocemos, relleno, lo metemos en el pisto en muchas formas y también lo podemos poner en puré. Pero el problema del puré de calabacín, como es una verdura que tiene mucha humedad, pues a veces está muy líquido. Entonces hoy os voy a dar mi receta con un truco para tener un puré muy, muy espeso. Entonces vamos a usar calabacín, por supuesto, aceite de oliva, como siempre, cebolla picada, mantequilla, ajo, nuez molida, nuez de moscada molida, sal y pimienta, como se supone, y el truco, el puré de patata en polvo, el que compramos en el supermercado. Y luego, pues para acompañar este plato, este puré, vamos a hacer una cosita muy rica con la salchicha de Frankfurt, un poco de bacon y unos palillos para arreglar todo bien. Un pelín de oporto lo veremos después para nuestro puré, pero tampoco es obligatorio. Pues ya vamos. Entonces voy a empezar primero a calentar mi sartén. En el fuego lo voy a poner al máximo con un poco de aceite de oliva para rehogar la cebolla. Entonces lo pongo al número 9. Ahora mi aceite, aceite de Andalucía, por supuesto, ni es cuestión de preguntarlo. Aquí tengo la cebolla. Voy a esperar que eso caliente un poco mientras voy a empezar a pelar. No, yo no lo voy a pelar, lo vamos a dejar así entero con la piel. Lo he lavado antes, por supuesto, y lo vamos a dejar porque la piel tiene mucha vitamina. Y eso lo vamos a trocear pequeñito para que se cueza más rápido. Así. Y vamos a rehogar directamente con la cebolla una vez que esté un poquito transparente. Así. Así. En el otro lado. A ver si mi aceite está tomando un poco de calor. Si se está subiendo la temperatura, le voy a echar una buena cucharra de cebolla picada. La hemos picado muy fino, como podéis ver. La dejo aquí. Sigo con esto mientras la cebolla tome temperatura. Así chiquitito. Así. Es una receta muy sencilla de invierno, de verano. En verano la podemos comer también fría con un poco de jamón, con un poco de chorizo. Lo que nos apetezca en verano cuando hace mucha calor, pues un burro helado siempre viene bien también. La verdad que nos estamos muy acostumbrados a tomárnoslos, pero que se puede comer con cualquier cosita de charcutería, de jamón, lo que sea. Esto va muy bien. Lo voy a bajar un pelín para que no se nos queme la cebolla mientras termino de picar esto. Una receta muy rápida también. Una cosa que se hace en 15 minutos y no necesita ninguna ciencia. Lo que pasa es que va a cambiar un poquito del puré habitual y es una manera diferente de hacerle comer verdura a los niños, porque siempre tenemos todas el mismo problema con los niños que no quieren nada de verdura. Así que en el puré le va mucho más fácil y con la salchicha mejor todavía se lo van a comer y van a repetir y pedir más. Así que esto está transparente. Ya voy a poner el calabacín dentro. Ya tengo bastante para hacer un plato, que aquí estamos para enseñar la base, no para hacer comida, para todo el canal de televisión, porque ya veo dos que tienen los ojos que brillan, y van diciendo esta noche lo que vamos a comer en el plato. Pues no, esta noche me lo llevo yo. Se acabó. Aquí todo el mundo de dieta. A partir de hoy ya estamos de cuaresma, chicos. Así. Pues le voy a poner sal. Voy a subir un poco la temperatura y ahora está todo esto dentro. Oye, me paso una con esta placa. Algunos de los espectadores van a pensar que soy un poco tonta. Tendrán mucha duda en esto, pero bueno, ya con la placa cadadilla, la pimienta, le voy a poner su nuez moscada. Eso le va muy, muy bien a la nuez moscada con el calabacín, con toda la verdura un poco así blanca y que no tengan un sabor muy fuerte. La nuez moscada siempre, siempre le levanta un poquito el sabor original y va muy bien. Así. Voy a poner un poquito de oporto, pero muy poco. Podéis poner también un poco de moscada, algo dulce que le va a realzar también el sabor al calabacín. Y huele muy bien esto. Y ya voy a taparlo para que se cuezca en su propio vapor y así no necesita agua. Va a quedar toda la vitamina dentro del calabacín. Voy a picar un poco de ajo así, con el aparato mágico este, mucho más cómodo. Le doy una vuelta también y voy a bajar el fuego porque esto va un poco rápido a mi punto de vista. Anda, de primera vez. Bueno, pues voy a calentar esta sartén también para preparar ya las salchichas. Esto es más sencillo también, pero vais a ver que la mezcla de los sabores va a ser perfecta. Entonces, he cogido de esta salchicha un poco gorda, como se llama, jumbo. Entonces, unas lonchitas así de bacon, lo que llamamos aquí ventresca ahumada. También, si lo queréis un poco más rico, podéis ponerle un poco de queso, como la lonchita que utilizamos por los sándwiches. Le va a venir fenomenal en esto, eh. Y yo le voy a dar la vuelta. Así. Y lo voy a pinchar con un palillo. Para que no, para que no. Para que no. Yo voy a hacer otra cosa. Voy a ponerlo así a lo largo. Y tendrá el bacon mejor repartido a todo lo largo de la salchicha. Así. Mucho mejor. A ver. Y ya le doy con el palillo de los dos lados para que no se escape. Esta como esta. Esta está más grande. Vamos a coger esta. Anda. Otra vez. Lo mismo. Eso se pega bien a la carne de la salchicha. Eso. Salchicha de Francfort. Salchicha de pavo. Lo que queráis, eh. Que también hay personas que están de dieta por un problema de colesterol. Pueden coger la salchicha de pollo que existen ahora. La salchicha de pavo que son igual de buenas. Y tienen menos grasa. Aquí se está. Se han hecho. Calentando. He hecho un error porque no le puse a esta su segunda placa. Venga. Y esta se va a calentar. Rápido. Rápido. Yo le voy a poner una gotita de aceite solamente por decir que no se pegue. Pero con la grasa que lleva el bacon normalmente no hace falta aceite. Así. Esto se está cociendo muy rápido como podéis ver. Huele bien pero eso no lo podéis ver ni oler. Eso lo tenemos nosotros aquí como un privilegio del estudio. Está casi listo, eh. Habéis visto que esto necesita poco tiempo. ¿Por qué? Porque está cortado muy fino. Muy menudito. Así. ¿Cómo va esto? Esto va bien. Está a tope. Entonces le pongo la salchicha una y la otra. A lo mejor como esta placa es más fuerte, lo que voy a hacer la voy a poner aquí. Qué lista soy, eh. Demasiado, ¿no? Así. Al tope. Porque esta va mucho más rápida. Y con esta, aquí para el calabacín nos basta. Así. Voy a preparar, he preparado aquí mi batidora, mi bol para los calabacines. Voy a esperar que eso le demos la vuelta y luego pasaré esto a la batidora. Eso. Y esto va muy rápido también. Está echando su, su grasa al bacon. Entonces la salchicha está ya cocida porque cuando la compramos es solamente para calentarla. Son salchichas cocidas. Y el bacon está ahumado, también está cocido. Entonces eso es cuestión de pasarlo por la sartén, asarlo así, pero no hay cuestión de dejarlo 20 minutos. Porque si no van a explotar y se va a ir por todos lados. Entonces es la cuestión de mezclar los sabores y pasarlo a caliente y ya está. Tampoco hay cuestión de cocer. Yo creo que esto está listo, sí. Y vamos entonces a practicar, a batir nuestro calabacín. Yo quito esto. Aquí pongo todo. Como podéis ver, hay muy poco caldo, pero hay un poquito. Entonces eso nos va a hacer un puré un poco líquido. Así. Esto va un poco fuerte, eh. Así lo voy a bajar. Que se quede tranquilo. Mientras hago esto, que yo no tenga que estar encima. Miren qué bonito, está más dorado. A ver. Este puré no va a ser muy líquido. Donde. Pero le vamos a añadir un poco del sobre para darle más cuerpo. Se quede un poquito más espeso. Porque si lo veis esto así, parece más bien una salsa, eh. Con esta consistencia, que os voy a enseñar bien ahora en la cámara. Eso no es consistencia a puré. Es demasiado líquido. Entonces le voy a poner un poquito de eso. Y vais a ver, conocer el milagro del puré de calabacín. En dos segundos os voy a hacer una cosa. Y así un poco. El polvo este que se vende en paquete de puré de patata va a absorber toda la humedad de manera totalmente natural. Y nos lo va a espesar de forma muy cómoda, muy fácil. Buscamos hasta donde queremos que sea espesa el puré. Espeso. El puré, si es masculino. Ya empieza a coger. Y este polvo o esta preparación de patata deshidratada, pues viene muy bien allí. Porque se está hinchando ella misma de la humedad del puré de calabaza. Y ya tiene más consistencia a puré. ¿Lo veis? Esto se está poniendo como un puré de verdad. Esto lo voy a apagar. Está quemando. Así. Ya está listo. Ahora, ¿qué hago? Un poco de mantequilla. Así, natural. Pasquito. Y mi puré está perfecto. Esto es un puré que tiene justo, justo, justo el punto de espesor de un puré normal que hubiéramos hecho con patata o con otro tipo de verdura. Voy a poner aquí en el centro del plato. Así. Así. Lo que os decía antes, que eso, por ejemplo, lo dejáis o lo hacéis una tarde en casa para el día siguiente comerlo frío. Lo dejáis toda la noche en el frigorífico y a medio día del día siguiente en verano lo ponéis con un poquito de hierbabuena, por ejemplo, que le va a levantar también el sabor y que va muy bien con el calabacín en la hierbabuena. Y vuestra salchita o un trozo de jamón o cualquier otra charcutería. Y ahí está nuestro plato. Puré de calabacín con salchicha de Frankfurt y bacon. Aprovechen y hasta mañana para otra receta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!